¡Hola Superabogados! ¿Cómo están? En el capítulo de hoy, ¿Cuánto vale tu trabajo? Soy Mateo Primoraki, en este espacio quiero compartir con vos diferentes herramientas para potenciar tu profesión de abogado y llevar los servicios que ofreces a otro nivel. Uno de los temas más solicitados por toda la comunidad de superabogados que me hacen llegar a través del Facebook, de Instagram, de TikTok, en los comentarios de los videos que también me podés dejar acá, es el tema de los honorarios. Y la verdad que es un tema que no se toca mucho en la facultad, por lo menos yo no lo toqué nunca, no sé si ustedes, si hay alguno que se haya recibido hace poco, me deja un comentario por favor si en algún momento, en alguna clase, en alguna instancia les hablaron de cómo se tienen que cobrar los honorarios, me parece que no. Es por esto que la verdad que para muchos de los abogados que están recién recibidos es un tema que les produce mucha confusión, no tienen muy en claro cómo hacer para cobrar sus honorarios o mejor dicho, cuánto vale el trabajo que hacen. Y miren, les voy a contar algo, cuando yo empecé a trabajar el guión, ustedes saben que lo que yo acá estoy hablando en este momento, armo un guión y a partir de ahí hago el video, no es que me siento acá improviso, esto está todo estudiado, está todo fríamente calculado. Cuando me senté a pensar el tema de los honorarios, más precisamente a tratar de trabajar el guión, lo que me pasó es que dije, me voy a poner a hablar de honorarios, pero en realidad para hablar de honorarios, antes hay que hablar de que tenés que tener alguien que quiera pagar esos honorarios. Entonces ahí surgió la idea del guión de este video, cómo conseguir clientes y es un video que yo recomiendo que vean antes de ver este, porque si no, no se va a entender mucho. Pasó de sí al guión de ese video, me senté, ahora sí, definitivamente, a escribir el de honorarios y dije, pero para, 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 para. Que antes de hablar puntualmente de leyes de honorarios, de modos, de convenios, de cuáles son los parámetros que tenés que tener en cuenta para poder cobrar tus honorarios, los máximos, los mínimos, cómo son los contratos, las formalidades. Entonces dije, antes de todo eso, lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir cuál es el precio de tu servicio, cuál es el precio que vos vas a cobrar por el servicio que vos brindás. Así que una vez más quedó trunco el video de honorarios, creo que va a ser el próximo que va a salir, así que les pido que se suscriban, que le den a la campanita para enterarse al toque cuando sale el video, y también que dejen un comentario porque eso siempre suma y alienta y me da ganas de seguir y seguir y seguir investigando para hacerle la vida más fácil a todos ustedes. Y el comentario que podrían dejarme tranquilamente puede decir, ¡Dejate de romper las pelotas! ¡Si hablo de honorarios, honorarios, honorarios! Eso va a pasar en el próximo video, creo. Por el momento vamos a hablar de qué deberías tener en cuenta para ponerle precio a tu negocio. Digo negocio a propósito porque te tiene que quedar claro, que si vos ejercés libremente tu profesión de abogado de manera liberal, como se dice comúnmente, vos estás en el negocio de los servicios jurídicos. Lo tuyo es un negocio y lo primero que tenés que tener en cuenta es que, como todo negocio, vos necesitas que te entre más plata de la que vos gastás. ¿No es cierto? Esa diferencia va a ser tu ganancia, esa diferencia va a ser tu pan, va a ser tu comida, va a ser lo que vos llevas a tu casa para vivir más o menos dignamente dentro de este mundo y este país bastante complicado para vivir dignamente. La verdad es que yo no sé ustedes, pero yo soy bastante malo para hacer números, para los cálculos y no me refiero exclusivamente a hacer números o hacer cálculos. Me refiero también a saber administrar, a la parte administrativa, que todo negocio debe tener más o menos ordenado para poder salir adelante y no caer en bancarrote. Entonces creo que todos tenemos que tomar conciencia de que saber cobrar, saber administrar, saber de finanzas personales es algo casi obligatorio que tenemos que saber. Por eso es muy importante que así como te dedicas a aprender cosas de derecho para mejorar en tu profesión, también pongas un poco de tiempo, un poco de inversión en todas estas cosas que te estoy diciendo para que en definitiva aprendas a hacer un negocio rentable y poder vivir del mismo. Lo primero que vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar el precio de nuestros servicios es cuáles son los componentes de ese precio. ¡Parece que un profesor de economía me quiero matar! Bueno, la verdad es que no soy un profesor de economía y nada más lejos de mí, créanme, pero voy a tratar de hacer una explicación que me sirvió a mí y que yo creo que les va a servir a ustedes. Si hay alguien que entiende de economía, por favor le pido que se retire en este momento y que no me juzgue y diga, ah, pero este es un burro, o sea, es un burro. Puede ser que sea un burro, pero este canal es mío, así que yo acá hago lo que quiero. Si vos querés otra cosa, armate un canal de YouTube, gana las elecciones y explica las cosas como vos se te cante. Si me permiten voy a mirar la pantalla porque si no esto es un quilombo. El precio de un servicio, en nuestro caso un servicio jurídico, está compuesto por dos variables. Una es el costo y otra es la ganancia pretendida. La primera variable que es el costo son todos los gastos en que vos incurrís para ofrecer tu servicio y la ganancia pretendida es un porcentaje, según yo, este es mi cálculo, es un porcentaje de ese costo que vos vas a poder ir subiendo o bajando de acuerdo a las circunstancias de tu caso particular. ¿Qué cosas entran en el costo? Tenemos alquiler de oficina, papelería, internet, transporte, estudios, ya si sos high level y tenés para pagar un secretario o una secretaria y también hay una variable muy importante que te recomiendo que tengas en cuenta y que es tu sueldo. ¿Mi sueldo? ¿Si eso no va en la parte de ganancia? Tu sueldo no va a ser tu ganancia. Tu ganancia real va a estar dentro de la ganancia pretendida, como te había explicado que vivimos en 12, que ese quilombo. ¿Por qué tenés que hacer esto? Es muy largo de explicar y no me da el tiempo en este video y aparte es muy complicado también y no tengo ganas de hacerlo. Quizás más adelante lo haga o si me dejan en los comentarios preguntas si quieren entenderlos voy a tratar de explicarlo a mi manera. Por el momento confía en mí, hacerme caso y hace el cálculo de esta manera y ya vas a ver que por ahí te sirve. Por ahí puede ser que no te sirve. Bueno, qué sé yo, andá a buscar otro abogado youtuber que se ponga a hacerte estos números. Una vez que sumas todos los costos para sacar tu ganancia pretendida, lo que yo recomiendo hacer es sacar un porcentaje de ese costo. La pregunta del millón, ¿y qué porcentaje de ese costo lo pongo como ganancia pretendida? Claramente eso va a depender de la oferta y la demanda. Cuantos más clientes tengas vas a poder subir ese margen, cuanto menos clientes tengas vas a estar obligado a bajarlo. ¿Y de quién depende que tengas más o menos clientes? Y bueno, en realidad depende de vos. O mejor dicho, principalmente depende de vos. Obviamente, como digo, en este video también te vas a sentir tentado en la necesidad de echarle la culpa a alguien que vos no podés controlar, que la calle está dura, que el país está difícil, que la economía es una mierda. Y puede ser cierto, puede ser que la economía te echa mierda, que el país esté devastado y que estemos en un desierto económico. Pero siempre hay que tener en cuenta que en un desierto vos podés vender agua o podés vender arena. Y esa decisión depende exclusivamente de vos. Ya sé que me fui por las ramas, perdón. Pero vamos a hacer un ejemplo con números reales. Ustedes pueden hacer este mismo cálculo, pero con sus números, con sus gastos, con sus costos. Siempre teniendo en cuenta que cuanto más meticulosos sean a la hora de encontrar todos los costos, es decir, todos los gastos en que ustedes incurren mes a mes para brindar su servicio, mucho mejor van a cerrar sus números. Bueno, vamos a calcular unos costos. Desde que estás empezando, tenés una oficina compartida. Pagás 6.000 pesos, pero ahí ya te incluye internet, te incluye luz, te incluye teléfono. Ponele que costos de papelería, entre que tenés papel para imprimir, más que tenés que comprar biromes, boludeces, más la tinta de la impresora o que se te rompió la impresora. Bueno, ponle 2.000 pesos más promedio, estamos hablando. Suponete que para capacitar, te gastas en promedio todos los meses 3.000 pesos. Suponete que gastas 3.000 pesos de transporte. Y tu sueldo, el sueldo que te vas a pagar, vamos a empezar bien de abajo. Te pagas un sueldo, un salario mínimo que está creo que en 16.000 y algo aproximadamente. Si sumamos todo eso, te da un costo total de 30.000 pesos. Es decir, esos son los gastos en que vos incurrís para brindar tu servicio. No es tu ganancia, es tu costo. Ahora bien, vamos a calcular cuál puede ser tu ganancia. Esto que yo llamé ganancia pretendida, eso como te dije, va a depender de vos, de la calidad de tu servicio. Obviamente hay abogados que cobran el 5.000% y otros que tienen que conformarse con el 20, el 30, el 40, el 50%. Lo que deberías hacer es ir testeando el mercado para ver si de acuerdo a los precios que vos ofreces por tu servicio, si los clientes vienen o no. Si vienen muchos subís, si vienen poco vas a tener que ir bajando el precio. Vamos a poner como porcentaje de ganancia pretendida un 50% de tus costos. Esto sería unos 15.000 pesos más o menos al mes. Es decir, invirtiendo 30.000 pesos. Vos querés ganar más o menos 15.000, que sería el 50% de 30.000. Es lo mismo que decir la mitad. Con esos números vamos a calcular el precio de tu hora de servicio. ¿Por qué? Porque en muchos grupos de abogados o incluso acá me han consultado cuánto cobrar por la reacción de un contrato o por acompañar a una audiencia o por cualquier otro trámite extrajudicial. Entonces, para tener una idea, yo creo que esto les puede ayudar. Vamos a ver cómo sacamos el precio de la hora. Es muy fácil. Dijimos entonces que tenías los 30.000 del costo más los 15.000 de tu ganancia pretendida. Sería un total de 45.000 pesos. Supongamos que trabajas 8 horas al día de lunes a viernes. Hace un total aproximado de 176 horas al mes. Próximo paso, dividís los 45.000 por las 176 horas en que trabajas. Eso te da un total aproximado, redondeado de 255 pesos la hora. ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Quiero saber tu opinión. Dejala en los comentarios. Por favor, con estos números vos vas a poder pasar un presupuesto de acuerdo a las horas que te lleve cada tarea. Por ejemplo, me decís un contrato. Suponiendo que te lleves 10 horas, con este precio, más o menos, 2.500 o 1.600 pesos por la reacción de un contrato. Si es fácil, obviamente, si te lleva un día. Si te lleva más días, haces el cálculo por la cantidad de horas que vos estimas. Un aproximado, obviamente. Bueno, con estos números, supongamos que trabajas todas las horas correspondientes del mes. Vas a tener una ganancia de 15.000 pesos más un sueldo de 16.000 pesos. Lo que hacen un total de 30 y algo. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? ¿Qué te parece? Vamos a la próxima para hablar de honorarios. Creo. No estoy seguro. ¿Se imaginan un mundo sin superabogados? Yo no. HBO le... Mucho más de lo que te imaginas. Ese no era de HBO, me parece. Lo que te imaginas. Lo que te imaginas. Lo que te imaginas. Lo que te imaginas.